La sobredosis por el uso de drogas han aumentado en los últimos tres años, de acuerdo a Jaime Arredondo, doctor en salud pública, colaborador de las asociaciones civiles Verter y Prevencasa. Digo, la droga de impacto en México y sobre todo en Baja California es la metanfetamina, pero nosotros en Baja California tenemos una característica muy peculiar que nos diferencia del resto del país, que sí tenemos un alto índice de drogas inyectables y entonces aquí podemos encontrar la heroína y dentro de la heroína también podemos encontrar la heroína que está mezclada con fentanilo. Entonces sí, efectivamente es un fenómeno que no se vive en otras partes de México, más adelante hablaremos un poco de un ejercicio que estamos haciendo en otras ciudades del país para detección de fentanilo, pero realmente en la zona de Baja California es donde podríamos hablar de la presencia de esteopiación. Según cifras de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, del 1 de octubre al 20 de enero se registraron 1,328 personas detenidas por posesión de drogas, siendo el cristal el más decomisado, seguido de la cocaína y fentanilo. De acuerdo a un estudio realizado por las organizaciones Prevencasa y Berter, en Tijuana el 89% de las drogas utilizadas en los casos reportados de sobredosis, al realizarse un test de prueba, estaban mezcladas con fentanilo. Aunque es precisamente la zona centro de la ciudad de Tijuana en donde más se han localizado estas sobredosis, partes como el área de Hipódromo o la Colonia Madero, mejor conocida como La Cacho, no están exentas, pues también se han presentado este tipo de casos en esos lugares. Para Notizona MX, redefiniendo la información, Keila Bustos, producción Jorge Madera. Gracias por ver el video.